Hoy señores venimos con un tema muy sabrosón El dinerico, el dinerico y la lechita que pegue en el pecho La lechita aquí, que yo la vea Eso dijo ella Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Siempre me ha sorprendido un poco el tabú que hay en YouTube con el tema del dinero o de los ingresos que perciben los youtubers por sus canales Yo entendería que si tú robas dinero, pues te calles como una putilla Pero si es dinero honrado, pues no entiendo por qué tanto tabú Obviamente cabe señalar que es algo íntimo y es una decisión personal contarlo o no Pero siempre me sorprendió que hubiera tanto tabú Y puedo imaginar por qué hay tabú Durante muchos años a la gente le ha dado rabia que los influenciadores ganen dinero Porque durante muchos años la mentalidad de esto no es un trabajo ha costado eliminarla Y aún, a día de hoy, perdura Sí, hay mucha gente que cree que esto no es un trabajo, ¿no? Que tiene la mentalidad clásica de que el trabajo es por los trabajos de toda la vida Y esto se desmontaría fácil rápidamente porque realmente si tú buscas la definición de trabajo Viene a ser algo así como acción remunerada La acción es grabar y editar y remunerada Porque hay empresas que pagan a YouTube para que se reproduzcan anuncios en su plataforma YouTube los mete en tus vídeos y luego YouTube con el dinero que percibe de dicha empresa Te dice, toma esta parte para ti y esta para mí Y de ahí viene el dinero No es que te lo regalen, viene de la publicidad Y sé que muchos de vosotros esto lo conocéis Pero hay mucha mentalidad obsoleta que les sorprende que ganemos dinero Porque no estamos trabajando Estamos grabando un vídeo Lo cual supuestamente deben pensar que no implica un esfuerzo Porque tengo que estar aquí Tengo que destinar mi tiempo Porque esto es muy gracioso Muchas personas tienen trabajos de oficina Van allí, muchas veces ni crean ni generan nada Simplemente tienen que estar allí Pero como destinan su tiempo Es trabajar Pero el tiempo que yo destino a grabar y editar No es trabajar Y luego esas personas que se quejan Mientras yo grabo y edito Están tomándose algo Hostia Lo mejor de todo es que estas personas Si entienden que por publicidad en la televisión Futbolistas, celebridades Ganen mucho dinero Pero no entiendan que un YouTuber Que yo en mi caso tengo un millón de visitas al mes No entienden que yo gane dinero Entienden que un futbolista Porque se le da bien Pegar al balón cuatro patadas Como es famoso Sale con un producto Y le dan, yo que sé Cien mil euros Eso lo entienden Porque claro Él tiene visibilidad Es conocido Tiene repercusión Entonces a la marca le interesa trabajar con él Y lo paga Eso lo entienden Pero luego no entienden Que yo con un millón de visitas al mes Gane dinero Hostia tío Si es igual La publicidad es igual para todos Para la televisión Para nosotros Para el panel que te ponen cuando vas en la carretera La publicidad es igual para todos Si tú tienes visibilidad en el campo que sea Vas a generar ingresos Porque van a colocar publicidad Entonces ¿Por qué tanta reticencia con los youtubers? Pero la reticencia viene porque Es una persona que podría ser tú Pero no eres tú Pero podría serlo Pero no eres tú Y te da rabia que otro lo sea Pues no Hazlo tú Y si no lo haces Pues vete a tomar un mosto Pero deja en paz A los que estamos trabajando aquí Toda la puta tarde tío Calla a ti Porque las personas ven muy lejos a un futbolista Pero no ven tan lejos al youtuber Que es una persona normal Aunque el futbolista también es una persona normal Pero el youtuber es como más cercano Y es como que da rabia Da mucha rabia Pero no hacen nada por cambiar su vida Y yo estoy metiendo 50.000 horas al mes Por intentar cambiar la mía Y todavía le da rabia Señores Esto no es así A mí no me regalan el dinero Es que ni a mí Ni a nadie Hay que quitar ya La idea de que hay dinero regalado No Si una persona gana mucho Porque tiene mucha visibilidad Es su visibilidad La que cuesta dinero Y la visibilidad No te la regalan Vale Una vez explicado Por qué la gente Debería cambiar de mentalidad Y empezar a entender Cómo funciona El siglo en el cual estamos Vamos a hablar Del nicho fitness Porque esto nos lleva a otra cuestión Hay un estigma muy grande Sobre que el nicho fitness No es muy lucrativo El nicho fitness Es muy pequeño Dentro de youtube Por lo cual Pues eso No se puede sacar mucho dinero Es una creencia Y no estoy del todo de acuerdo Yo creo que el fitness Es una mina Y posiblemente Una de las comunidades Dentro de youtube Donde más dinero Se puede hacer Y voy a dar mi explicación En cuanto a visitas Sí Al ser un nicho pequeño Dentro de youtube Los canales fitness Como no van a tener muchas visitas No van a generar Demasiados ingresos Por las visitas Aunque cabe señalar Que luego enseñaré yo Mis ingresos por visitas Y veréis Que realmente Se puede vivir Bastante bien Dentro del fitness Solo con visitas Pero realmente Donde está el potencial En el fitness No es en las visitas Como tal Porque repito Es un nicho pequeño Sino en los ingresos Colaterales A la visibilidad Que vas a tener tú Dentro de un nicho fitness Espérate que me sigo explicando El fitness es uno de los nichos Donde más dinero Se puede sacar De manera colateral Porque normalmente Hay patrocinadores En forma de Productos alimenticios Que en mi opinión Este es el mejor Patrocinio Que puedes tener Y ahora me explico Un patrocinio Con suplementos O productos alimenticios Considero que es De los mejores patrocinios Que puedes tener Porque una camisa Se la compra una persona De manera puntual Cada 4, 6, 8 meses Pero los alimentos Se compran Se consumen Y se vuelven a comprar Se consumen Y se vuelven a comprar En una rueda Que no para Entonces las camisas Se venden de vez en cuando Pero los productos De alimentación Es un constante Después en el nicho fitness Tenemos también La ropa deportiva Y el asesoramiento deportivo Que es otra mina Es otra mina Porque es algo mensual Si tienes 100 clientes Al mes renuevan Y es dinero Todos los meses No es la compra De una camisa Y pasan 6 meses Y si se te compras Otras y te gusta Es algo Que es constante Entonces Ahí radica Todo el potencial Entonces Dicho de otra manera La comunidad fitness Dentro de youtube Es una comunidad pequeña Pero Digamos que Con muy poca visibilidad Puede sacar Bastante dinero A diferencia De otras comunidades Vale señores Y ahora os voy a enseñar Mis ingresos Por visitas En youtube De un canal fitness Que casi tiene 100.000 seguidores Alrededor de un millón De visitas al mes Y vais a ver Lo que se gana Porque otra Gran mentira Es que Youtube Paga muy mal Vamos a ver Youtube paga muy mal Si no te ve ni tu abuela Pero Con un millón de visitas al mes Que es lo que tengo yo Te paga lo que te paga Entonces cuando veáis A un youtuber grande Quejarse Son unos desalmados Yo creo que todo influenciador Antes de ser influenciador Debería tener un trabajo Durante muchos años Un trabajo clásico En la calle Para que viera Lo que cuesta Ganar el dinero Porque yo veo Mucho youtuber grande Que no valora Lo que cuesta Ganar mil euros En la calle Y se quejan De las visitas de youtube Algunos Teniendo Un millón de visitas Por vídeo Y yo con un millón De visitas Al mes Tengo un sueldo Entonces De que os quejáis Por favor No seáis tan caraduras Cabe señalar Que tampoco hago esto Para decir Eh Aquí Meo colonia Mira que pastizal Gano Porque no gano un pastizal Y os puedo asegurar Que trabajo muchísimo Y deposito Muchísimas horas En mi canal Prácticamente No tengo vida social Y no gano un pastizal Por lo cual No es para aquí Regocijarme de nada Porque ni es un pastizal Y destino muchísimas horas Por lo cual No es la intención La intención es Hablar de un tema Que es tabú Y yo no tengo Ningún problema En mostrarlo Por lo cual Que nadie diga Que voy aquí De flipado Porque es que no es dinero Como país de flipado Así que yo que sé Haya tú Vale señores Os enseño un poco Las estadísticas Del canal Últimos 28 días Ingresos Estimados El RPM Y el CPM Estos dos numeritos Cuanto más altos Mejor Porque más cobras Voy a enseñar Los tres últimos meses Vale Ingresos Mensuales Estimados Si nos vamos a julio Se generó 1300 euros Solo con visitas De youtube Vale Visitas de youtube 1300 euros Un canal De 90 mil Suscriptores 90 mil Zorretes Bueno 91 mil Perdón Con un millón De visitas Aproximadamente Vale Pues 1300 euros La gente que se queja De los ingresos De youtube No sé Es que no entiendo Realmente cuesta mucho Ganar 1300 euros En la calle Agosto Se facturó 1257 Y septiembre Va un poco más flojo Porque he subido Menos vídeos Claro También tenéis que tener En cuenta una cosa Si yo subo más vídeos Genero más ingresos Si yo durante un mes Hay varias semanas Que solo subo dos vídeos Y otro mes Todas las semanas Subo tres vídeos Pues ese mes Cobraré más O si un mes Tengo varios vídeos Que han cogido Muchas visitas Pues cobro más Pero bueno Como podéis ver Se ha estabilizado la cosa Como mínimo Más de 1000 euros Lo cual me parece a mí Fabuloso Yo es que estoy agradecido Del último céntimo No sé Será porque llevo 14 años Desempeñando un trabajo Que tampoco me hace mucha gracia Entonces yo esto Lo veo como Fabuloso Pero hasta el último céntimo Y luego nos enseña Que en los últimos 28 días Los ingresos Que percibo Por cada vídeo Este vídeo 107 euros 102 95 99 Bueno Pues en función de visitas En función de la duración del vídeo De cuántos anuncios Se reproducen dentro del vídeo Porque los vídeos largos Generan más ingresos Porque hay más publicidad Dentro del vídeo Entonces pues bueno Luego también la retención De la audiencia Porque puedes tener vídeos Muy largos Pero con poca retención No llegan al final Y no les salta Toda la publicidad Que hay por medio Si tienes buena retención Y vídeos largos Pues esos vídeos Generan más Que en mi caso es así En mi caso yo tengo Una buena retención Porque vosotros Echáis aquí el rato conmigo Muchas gracias Llegáis hasta el final Y entonces os saltan Anuncios por el medio Os lo coméis con patatas Pero Papi Zorro Tiene que comer No en serio Muchas gracias Pero es así Es que así es como funciona Más transparente No puedo ser Vale Otra cosa importante La gente se suele hacer un lío Y cree que los canales grandes Cobran más que los canales pequeños Y normalmente es así Pero No siempre es así Tú cobras por el número de visitas En mayor medida Luego hay otras variables Que harán que tú cobres más o menos Por las mismas visitas La duración de los vídeos La retención de la audiencia Y Lo que tu canal Factura Por cada mil reproducciones O mil visitas O bueno Lo que he enseñado antes Entonces no os hagáis la paja mental De ese canal Tiene medio millón de suscriptores Yo tengo 90 mil Entonces si yo cobro esto Él cobrará Buah No Porque yo a día de hoy Estoy cobrando más Que muchos canales grandes ¿Por qué? Porque tengo más visitas Entonces si queréis echar la cuenta de la lechera Pensad en las visitas No penséis en el número de suscriptores Porque Tener muchos suscriptores Y pocas visitas No te da ingresos ¡Uepa! Vamos a hablar ahora De mi patrocinio Porque hace dos meses Que empecé a trabajar Con una marca de suplementación Y aquí también hay que enseñar Numeritos Una marca que se analizó Para verificar la calidad del producto Y se hizo un vídeo Llevo dos meses Y como tampoco he hecho mucho spam La cosa va tranquila Pero yo creo que de aquí a unos meses La cosa va a subir Como sé que el producto es bueno Y la mayoría de personas Que lo prueben Van a repetir Pues creo que con el tiempo Se va a fidelizar Esos clientes Y esto va a ir para arriba Irán comprando mensualmente Y yo ante esto Solo puedo deciros Que gracias Los que estáis comprando Este producto Por mí Miles de gracias De verdad De corazón os lo digo Miles de gracias Yo valoro Hasta el último céntimo Bueno chicos Transparencia total Y os voy a enseñar Lo que se está facturando Gracias a este patrocinio Y gracias a vosotros Por depositar Vuestra confianza En este pecho Gracias Bueno chicos A mí mi marca Me deja meterme aquí Donde queda Registradas Todas las ventas Con mi código Me saca una gráfica Con varios picos Estos picos Vienen a ser Cuando hago un poco De spam en Instagram Veis Estos días no hago Ni el huevo Luego aquí hago Un poco de publi Con calma Sin forzar Vale Los datos que vais a ver Es del 1 de septiembre Al 30 de septiembre Un mes La marca Ha facturado Gracias a nosotros 6.389 Eurazos Me cago en la hostia Bendita Es un millón De las antiguas pesetas Me cago en la puta Decían que no iba a llegar lejos En el fitness Lo decían las malas lenguas Y mi marca Ha facturado Un millón De las antiguas pesetas Comedme esto Hombre Y yo como percibo Un 10% Pues 638 euros He ganado Este último mes Así que este último mes 638 Más los 1.200 Casi eran ¿No? De YouTube Pues 1.800 y pico Casi 2.000 euros Por mi faceta De YouTuber El mes pasado Facturé más Porque no sé por qué Porque saqué algún vídeo en YouTube Hablando de la marca O yo qué sé Porque hice más spam El mes pasado Facturé 750 Y en YouTube Y en YouTube cobré más En YouTube cobré casi 1.200 y pico Entonces ese mes Sí que pasé De los 2.000 euros Por mi faceta de YouTuber ¿No? Sumando ambas fuentes de ingresos Este mes un poco más flojo Pero bueno No está mal Y luego aquí me desglosa El tipo de producto Y la cantidad vendida Y tenemos como Al concentrado De chocolate De 2 kilos 39 botes vendidos Os encanta el chocolate De 2 kilos Después Aislado También chocolate Sois chocolateros Aislado De 1 kilo 32 botes Proteína Sabor galleta Riquísima La de 1 kilo 22 botes Me cago en la leche bendita Estáis súper activos Aislado De sabor Vainilla Vainilla Aún me gusta más Que el sabor chocolate 21 botes Y esto sí que me sorprendió muchísimo Porque yo pensaba Que sabor neutro No se vendía Pues Concentrado De 2 kilos Neutro Viene proteína Porque Los productos neutros Tienen más cantidad De proteína Por cada 100 gramos 20 botes ¿Qué os pasa? ¿Qué estáis? Comiendo Cenando Merendando Y desayunando ¿Botes o qué? Y luego quedaría El resto Lo que menos se vende Es los aminoácidos Que nunca he hecho spam Porque yo No los consumo Y no voy a hacer spam Pero así Algunos de vosotros Lo compráis Yo aminoácidos No consumo Así que no voy a sacar Nunca Ni envidias Ni historias Yo voy a sacar Lo que consuma Luego Películas las justas Cositas que me han sorprendido Vale Este mes Creo que nos ha vendido Proteína para veganos Ah sí, sí, sí Aquí está 9 botes Ya decía yo Es que el mes pasado Sí que me sonaba Que miré Y habían comprado Bastantes veganos Proteína vegana Aislado De proteína De guisante Sabor chocolate Como os mola el chocolate 9 botes Vivan los veganos A ver Los veganos Me ha pegado en el pecho 192 euros Ah no Miento 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 Estos son los ingresos Para la marca A mí en realidad Me ha venido 19 euros Y en total He vendido 258 productos Haciendo spam Dos veces por semana En una historia guarra En Instagram Los que decían Que no iba a llegar lejos En el fitness Venid Chicos De verdad Muchas gracias Por depositar Vuestra confianza en mí Y esto es Lo que he facturado Lo que se ha vendido Y aquí está Todo bien desglosado La marca Yo súper feliz Transparencia total No me dicen Ni que haga Ni que deje de hacer Es que no me dicen Nada De nada De nada Soy libre Como un pirata Subo lo que me apetece Y pues eso Poco más que contar Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Papi zorro Montado en el dólar Me cago en la puta Como habéis podido ver Son ingresos modestos Sí que es verdad Que en la calle Esto cuesta mucho ganarlo Por lo cual Yo lo valoro un montón Pero tampoco es una locura Ni un pastizal Increíble Pero yo muy feliz Sobre todo Por vosotros Me cago en la puta Que esto es gracias A vosotros Así que nada Besos Y que siga pegando aquí Échamelo aquí Zorrete Échamelo aquí Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer al Calbotín El equipo de los casi ricos Ojalá Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y que siga pegando aquí Chao